Discutiva Guayra chayantin, viento chayantin Carnaval samusia, carnaval chayamo Guayra chayantin, viento chayantin Guayra chayantin, viento chayantin Carnaval samusia, carnaval chayamo Carnaval samusia, carnaval chayamo Carnavales, carnavales Así bailamos, así gozamos Sí o no, Julio Fuyo, Fuyo, Arispa Santa, Santa Arispa Con los amigos de San Salvador Los amigos de Pau Cardambo Arriba los carnavales Apure ñañacha Y los gatos a temor Apure duracha Y papata juliana Y un sada mismo Soy una chispa Salta en acacias bajas Sueren a chispa Apure ñañacha Y los gatos a temor Apure duracha Y papata juliana Y un sada mismo Soy una chispa Salta en acacias bajas Soy una chispa Arriba los solteritas Arriba los solteritos Saltando, saltando Hey, hey! Saltando, saltando Si, si! Saltando, saltando Eso! Aquí vienen los amigos Y apurima Y apurima Chargobacho Progreso Agua, polvo, sartentina Saltila, salta, 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 salta ¡Como bailan los solteritos! ¡Arriba los solteros! ¡Solteros arriba! ¡Eso! ¡Solteros arriba! ¡Eso! ¡Solteros arriba! ¡Eso! ¡Puyo muy orispa! ¡Salta soltarispa! ¡Puyo muy orispa! ¡Salta soltarispa! ¡Así, así! ¡Así bailamos! ¡Sigue el ritmo! ¡Sigue el sabor! ¡Para Celestina Cuchiva! ¡Pero Cárdenas! ¡Como baila! ¡Como goza! ¡Como baila! ¡Como goza!